¡Buenos días! Hoy en el Minuto de las Aves, la Sociedad Antioqueña de Ornitología nos invita a conocer los colibríes más comunes del área metropolitana del Valle de Aburre. El primero que deseo presentarles es este precioso colibrí verde mar de 9.3 centímetros. Exhibe un color verde brillante y un característico parche de tono violeta iridescente en la zona auricular. Este otro, comúnmente confundido con el anterior, mide 13 centímetros, que lo hace ver evidentemente más grande. Aunque el color es en general similar, este presenta un tono púrpura iridescente desde el pecho hasta el abdomen y un canto repetido muy particular que le da origen a su nombre de colibrí chillón. Este otro, llamado Amasilia coliazul, se diferencia por tener la mandíbula inferior rosa y las infracaudales claras y escamadas. Suele ser muy territorial y advertir su presencia con un vistoso show de iridescencia. No hace mucho fue reclasificado en el género saucerrotia. Libando en las mismas flores de una penca sábila, vemos a esta Amasilia colirrufa, también muy territorial. Es maravilloso verla posada y acicalándose empleando su vistoso pico rojizo o entonando repetidamente su particular zip-zip con gran intensidad. Para finalizar, veamos a este mango pechinegro, el cual presenta un evidente dimorfismo sexual. Mientras la hembra y los juveniles dejan ver una franja de color blanca que rodea la línea medial negra, en el macho maduro ésta desaparece, oscureciendo completamente el pecho y contrastándolo con el color verde y un precioso contorno azul turquesa. Espero pueda reconocer estas joyas de la naturaleza. Si tienes alguna duda, en la Sociedad Antioqueña de Orontología estaremos dispuestos a servirte. Hasta pronto. La Sociedad Antioqueña de Orontología La Sociedad Antioqueña de Orontología